...de mixtahualense, el general Arturo del Castillo, que fue precursor y fue el personaje por el cual existe un ejido en mixtahual. Hoy celebramos con gran orgullo aquí en presencia de su familia, de la señora María del Castillo. Muchas gracias. A mí, Juan. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Año con año vamos a estar cuando nos permita estar aquí. Hoy tenemos una situación muy difícil con la pandemia, es por eso que evitamos tener conglomeraciones, pero no dudo... Antes ya llenaban hasta allá y daba vuelta la gente que llenaba. No dudamos que el próximo año sea así o más, estamos concretamente seguros de eso. Y pues bueno, estamos hoy para montar una guardia de honor para el general y reconociendo un año más su trayectoria y agradecido desde aquí con él por el tema del campo y salvaguardando siempre, y siempre lo haremos en la imagen y sus recuerdos. Muchas gracias. Gracias. Representación de la familia del Castillo. Les agradezco mucho que recuerden esta fecha tan especial de un mixtahualense que ofrendó su vida cuatro años de la revolución solamente para venir a restituir las tierras y repartirlas a la gente que se dedicaba al trabajo. Él, por supuesto, me platicaba, yo era niña, que alguna vez en Lago de Gipan llegó y estaban los hacendados arriba de sus caballos con fuentes y todo, y en el campo azotando, terriblemente, terriblemente a todos los peones, a todos los trabajadores, hasta que les sacaban sangre y los azotaban y todo. Y, pues, inclusive varios de ellos eran extranjeros y se habían adueñado, pues, de toda esta zona, de toda esta área, ¿no?, hasta Lago de Gipan. Entonces, mi papá, al ver cómo los sangraban y cómo la gente, nuestros paisanos, sufrían de trabajar en el campo por estas personas, le agarró el fuete a uno y le dijo, este, va a empezar la revolución, me voy a ir a la revolución, y, este, y si no me matan, prometo y juro que voy a regresar para matarte y matarlos a todos ustedes que, este, que están lastimando a todos mis paisanos y que les están quitando la vida y que los tienen sin comer porque los hacían trabajar así a foetazos y dice mi papá que les daban, este, cuando cosechaban una bolsita de maíz, una bolsita de trigo, este, lo menos que se podía, ¿no?, entonces, pues, Dios le permitió ir a, este, a la revolución, este, fue el secretario del cuartel general del sur, este, él tomó la ciudad de Morelos en lugar de Zapata, él entró con el ejército y tomó la ciudad de Morelos, y también quiero que sepan todos los que están aquí que mi padre tomó la ciudad de México en lugar del general Emiliano, eso está en la enciclopedia de México, en lugar de, este, del general Emiliano Zapata, porque hablaron en la mañana, porque sabían que el que, el que tomara la decisión de ir, pues, era el que se iba a morir, ¿no?, o sea, por supuesto, lo iban a matar, o sea, el que entrara a la ciudad de México con el ejército, este, pues, lo, lo iban a matar, y entonces, este, pues, el general Emiliano Zapata quería, y, este, quería entrar, y mi papá no lo dejó, y tomó, este, tomó a todas las, gente, este, a todos los peones, los peones, los peones, los soldados, que estaban con él, y entró a la ciudad de México, y tomó la ciudad de México, y formó el primer, formó el primer comité agrario municipal, al que su servidora asistió más de 10 años, cada mes, en la calle de Palma, en Palma esquina con 5 de mayo, ahí en el segundo piso estaba el comité agrario municipal, y mi papá iba cada mes a punta, y, este, y a mí me daban ahí cosas para cuidar, pero, este, pues, quiero decirles también, que tiene todas estas medallas, y que tiene, y que tiene, esta medalla, que es la legión de honor, y, este, y en la historia de este país, desde que se formó, que se fundó este bendito país, solo 4 mexicanos poseen la legión de honor, y una, es el general Asturo de Castillo. Al que también les quiero decir, que tengo cosas originales, originales de los tontetas y todo eso, y, este, íbamos a ponerlos, desafortunadamente, este, pues, el señor se fue, entonces, este, pues, los jóvenes de Miskiahuala, o, este, yo encargaría a Luis Candelaria, que es al que le tengo más confianza, y al que verdaderamente creo que es un miskiahualense de corazón, y que, creo que conociste a mi padre, este, que, pues, se formara algo, pero que no, cada que se cambiara el presidente municipal, este, pues, se desaparecieran las cosas, ¿no? Entonces, tendría que ser como un comité particular, y, este, y, pues, bueno, mi padre estaba lleno, lleno de balas, cuando terminó la revolución, regresó, este, fue a la Uripa, fue a todos lados, y a los españoles, y a los que habían maltratado a todos los peones, y a todos los miskiahualenses, y a todos, este, pues, con el ejército que trajo, este, tomó la pistola y les dijo, este, les dije que si seguían maltratando a mi gente, y que si las seguían dejando sin comer, si ganábamos en la revolución, los iba yo a matar, y los mató a todos, y entonces formó el primer comité agrario municipal, para repartirle a todo mundo cuatro estates. Ese es mi padre, ahí está, el primer comité agrario municipal que formó, si, si, gustan leerlo, por favor, ¿quiénes son los? El primer comité agrario oficial. El 2 de enero de 1915, por acuerdo del gobierno zapatista, el C. General Atú del Castillo dio posesión al pueblo de Mizquehuala de Juárez, de las tierras que hoy constituyen su ejido. Se levantó un acta concebida en los siguientes términos. Como lo solicitan ustedes, y de acuerdo con el plan de Ayala, se les pone en posesión de las tierras que reclaman y se les autoriza a defenderlas con las armas en la mano. Tierra, libertad, justicia y ley. Mizquehuala de Juárez, 2 de enero de 1915. Del Castillo, en representación del general Emiliano Zapata, Melchor Camacho, en representación del general Francisco Villa, Rafael Salgado, se formó una junta llamada de administración y fue integrada por los señores Octaviano Flores, Justino Aguirre, Crisóforo Aguirre y Leonardo Candelaria, presidente, secretario y vocales respectivas. Ese fue el primer comité agrario municipal que se formó aquí en Mizquehuala y con el cual se empezaron a repartir las tierras sin que les costara un quinto a todos los campesinos y a todos los ejidatarios. Después de 10 años de mi padre andarse en la revolución lleno, lleno de balas, me platicaba que una vez no se bajó del caballo en 10 días, en 10 días no se bajó y tomaban los orines del caballo, era lo que tomaban. Pero él lo único que quería era regresar a su pueblo y repartir las tierras entre todos los entre todos los misquehualenses y que tuvieran un espacio para sembrar lo que quisieran y pudieran comer y pudieran dejar de sufrir. Y quiero que sepan que murió en una cama, en una casita que teníamos rentada, tenía una pensión muy baja, en el Calvario murió y cuando murió la gente daba la vuelta aquí, llegaba al jardín, llegaba hasta el kinder y fue un entierro que pues nunca voy a olvidar. Yo tenía 12 años cuando mi padre murió y cuando regresó de la revolución se dio cuenta que aquí un niño con vómito y diarrea era un niño muerto. Le daban vómito y le daba diarrea y los niños se morían. Y los niños se morían. Entonces decidió estudiar medicina autodidacta y estudió homeopatía. homeopatía y yo a los... Y entonces en la casa de ustedes que vivíamos... ¿Cómo explico dónde vivíamos, Pache? En la curva, en la curva, en la farmacia, ¿qué? En la Juan de Dios. Sí. En la Juan de Dios. Ahí en la farmacia de Dios. Ahí nació mi abuelo, ahí nació mi padre y ahí nací yo en donde está la farmacia de Dios. Entonces decidió estudiar medicina autodidacta y les repito un niño aquí con vómito y diarrea era un niño muerto. Entonces si él no estaba yo formaba a la gente que llegaba. La formaba y tengo mi testigo porque me ayudaba a formarla y eran 10 gotas de Ipecahuana, Ignacia, Cactus, y Digitalis en agüita y los hidratábamos hasta que mi papá llegaba para curarlos y también utilizaba el espiritismo. Tenía sus medios para cuando era un cáncer, una cosa así y él no podía. Curaba por medio de un doctor que en vida se llamó José Santos Urrutia. Y quiero decirles, no se los necesito explicar que mi padre no era una persona tonta ni creyera todo lo que le decían, ¿verdad? Entonces cuando este espíritu se le presentó le dijo, pues yo cómo te voy a creer que tú eres, fuiste un gran médico, el doctor José Santos Urrutia, y le dijo, pues mira, yo viví, ve a mi casa, viví en las calles de Tacuba, ahí vive mi esposa, tengo dos cuartos llenos de medicina, dile que tú te conocí en tal lado, que eres así, y que te dé toda la medicina, y que te dé todos los libros. Y entonces yo fui con mi papá, yo tendría unos cinco años, fui con mi papá, nos hospedamos en el Hotel Washington y fuimos a eso, la señora lloraba y lloraba, pero mi papá le describía todo lo que llevaba escrito que el doctor José Santos Urrutia en vida le había donado, se lo donó, y entonces se lo trajo para acá, y utilizó también medicina alópata para curar a todo el mundo. Y murió, se acostó perfectamente bien, y amaneció muerto, sin ningún dolor, sin quejarse ni nada, y les agradezco mucho que estén aquí. Un espacio en el cual puedan preservarse estos documentos, estas medallas, los demás enseres que Doña Luz María ha ofrecido, ponerlas al servicio de los misquiagualenses, y los que muchos otros tenemos, en distintos misquiagualenses, creo que valdría la pena empezar a trabajar en la construcción de algo que sea, que preserve la memoria de Misquiaguala, que preserve los documentos, y que puedan ser digitalizados todos aquellos para la consulta pública. Sin duda, hay muchos sucesos que han caído en el olvido, porque no hay fuentes que puedan ser consultadas, más bien, se ha preservado a través de boca en boca, y todos aquellos que conservan documentos, bien lo decía Doña Luz María, las fotografías que Don Pepe Alamilla restauró por años, y que su voluntad siempre fue ponerlas al servicio de los misquiagualenses, bueno, pues hoy ver si todavía existe esa posibilidad a través de sus hijos, y generar este espacio. Yo sé dónde está el cuadro de Emiliano Zapata de este tamaño, dedicado, después mi letra, de mi padre. Habrá que buscar, recuperar todo lo que ha sido del municipio. Yo no quisiera pasar por alto algo que es, que considero que es importante, señor secretario. El ejido de Misquiaguala es el segundo ejido en ser constituido en el país, no es un hecho fortuito, fue realmente una carrera que se estableció a partir de la autorización para crear estos comités, ese es un, es algo de lo que muchos nos sentimos orgullosos, sobre todo, todos aquellos que hemos tenido, que somos ya de la siguiente generación y que tuvimos la oportunidad de acudir a la universidad a través del esfuerzo que nuestros padres y nuestros abuelos hicieron con esas tierras que en algún momento obtuvieron, con ese espacio que les permitió generar una economía a esta región que a partir de esos años y con la llegada de las aguas negras se convirtió en un vergel y que nos ha permitido a muchas familias, a muchas, a muchísimas aquí de Misquiaguala y de la región obtener los satisfactores a través de la siembra del campo. Ese es el segundo, durante muchísimos años fue considerado el ejido más grande del país, para muchos de nosotros lo seguimos mencionando, vale la pena resaltar que no lo somos después de los grandes ejidos tamaulipecos que se construyeron en los 70's, los ejidos de la zona de Quintana Roo que se construyeron también en los 70's, en ese último reparto agrario, pero que en la memoria de los misquiagualenses sigue creando que somos el ejido más grande del país y seguramente lo somos a través de su gente, no de la extensión de las tierras, sino a través de la calidad de personajes que esta tierra ha dado y que sin duda eso nos permite presumirlo, sí, 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 somos el ejido más grande, pero sobre todo por su gente, más allá de por su extensión y para las siguientes generaciones recordarles todos estos personajes que nos permitieron construir nuestra identidad como ciudadanos, como misquiagualenses de las cuales muchos de nosotros presumimos en donde quiera que estemos, valdría la pena también reservar un espacio, no sé, a través del, en la zona del bulevar en donde sin afanes protagónicos y sí, de manera muy generosa podamos reconsiderar, podamos reconocer a muchos misquiagualenses que nos han permitido con sus acciones ser lo que hoy somos, también te lo pongo en tu consideración señor secretario, ojalá y lo puedan platicar en la asamblea generar un espacio y que en un futuro, en un futuro tengamos esos dos espacios, la zona de reconocimiento es increíble que hay calles que tenemos repetidas diez veces el nombre de próceres nacionales y gente que permitió la construcción de lo que hoy somos, difícilmente nos encontramos una calle con su nombre, entonces, en un acto de generosidad de todos, debemos de caminar en esa dirección, si no nos empezamos a reconocer unos a otros, estaremos condenados a seguir teniendo las discordias que lamentablemente no nos han permitido desatar todo el potencial que como pueblo tenemos. quiero no nos haremos un saludo